Miren, esto es el plato del día, como ustedes son, ustedes son exactos, ya yo iba a eso, Kelvin, tú y yo estamos conectados, 92.5 FM, esas frecuencias para la zona sur y este y todo el gran Santo Domingo, 89.7 para las 14 provincias del norte y 89.9 para Punta Cana, también estamos en audio y video en tiempo real, www.cdnradio.com.de, ahí pueden ver que Nere anda hoy como un poco tranquilo, sí, andamos de luto, sí, estamos, cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, estamos despidiendo a un gran compañero de trabajo. Así mismo es, miren, este es un fin de semana político, muy político, el PLD lo decíamos en el, en el, los titulares, se está preparando para hacer asambleas de delegados mañana para elegir a regidores del Distrito Nacional, candidatos a regidores del Distrito Nacional y de Santo Domingo. ¿Eso es por voto o por encuesta? Asamblea, asamblea de delegados, se vota, se vota en reunión. No, no, se vota en una reunión en que se reúnen los asambleístas del PLD y el domingo entonces sí es voto, unas primarias cerradas con un padrón de un poco más de 3.086.000 PRMistas inscritos que van a ir a escoger a su candidato presidencial, a dos candidatos alcalde, a miles de regidores, decenas de mil, cientos de vocales y un poco más de doscientos candidatos a distritos municipales. Recordemos que lo legislativo se quedaron en reservas, entonces para alianzas y para reservárselo a los dirigentes del Partido Revolucionario. Hace un ratito. Ah, no, mentira, por encuesta. Por encuesta también. Por encuesta también, exactamente. Mira, hace un ratito que tú y yo veníamos en la calle y escuchábamos, hacíamos una panorámica por la radio nacional y algunas emisoras decían que van a tener cobertura. Señores, la verdad, esas son transmisiones. La verdadera cobertura se va a llevar a cabo aquí en CDN. Y lo hemos demostrado con la frontera. Sí, señor. O sea, pocos, más ningún medio tiene el alcance y la amplitud de la cobertura que ha tenido CDN y multimedia en el Caribe con respecto al tema de la frontera. El domingo vamos a estar ahí en todos, en los más, las más de cinco mil mesas electorales que ha dispuesto la Junta Central Electoral para que los perremeístas a nivel nacional escojan a su candidato presidencial y los locales, por ejemplo, como el Santo Domingo Oeste y el Oeste, escojan a su candidato alcalde por esos municipios. Pero miren, a propósito. Pero como si eso fuera poco, también Jean Suriel va a estar haciendo una cobertura paralela para decir cómo va a estar Philip y Rina, que me dice esta mañana en Camerino, que están como una pareja de recién casados. Bueno, pero miren, la que quizás quiera casarse es Carlin. Y entonces está en la línea telefónica, en la Junta Central Electoral, asignada ahí como un guardia. Carlin Cuevas con nosotros. La Junta Central Electoral, viendo cómo va el proceso de organización del Partido Revolucionario Moderno, hoy parece que los guardias llegaron a la Junta. Buenas tardes, Carlin. Buenas tardes, gracias por el contacto. Se está buscando novio, dicen aquí. ¡Ay, Dios mío, mi muchacha! ¿Fue verdad, Lujero? Estamos buscando. Mira lo que está diciendo. Estamos buscando la noticia. Vamos, vamos con la noticia. Así mismo, Carlin. No te dejes amedrentar. Mírala qué bonita. Miren, entran. Se buscó en el padrón. Miren, entran. www.cdnradio.com.2 Vean qué bonita está, Carlin. Estimada, Carlin. Esa foto es con Photoshop. No, o sea, la Photoshop no. Escuchemos a Carlin. Samuel, te cuento que en la Junta ha sido reforzada la seguridad y es evidente para lo que ocurrirá en dos días, las elecciones primarias del primero de octubre, en este caso solo del Partido Revolucionario Moderno, porque es el único partido que decidió, pues, este método de elección para definir sus candidatos o una parte de ellos. En la Junta, pues, han ampliado el perímetro. La Junta siempre toma algunas calles circundantes para estos procesos y se ha sido ampliado. También ha comenzado a desplegarse un dispositivo militar y policial como parte de la policía electoral. Se han colocado barras metálicas. También, pues, a lo interno de la propia sede de la Junta han sido habilitados brazos metálicos y todo tipo de, pues, de protocolo para el ingreso de las personas al interno de esa sede. También ya se concluye la acreditación de los medios de comunicación que van a trabajar en la cobertura para, pues, tener acceso a todo lo que, pues, implicará este proceso de elecciones primarias. Lo propio también ocurre en la sede del Partido Revolucionario Moderno. Hoy también se observó un aumento de, pues, de la seguridad, de las restricciones, hay mayor fluidez en el partido, está más concurrido que en días anteriores. Sin embargo, será mañana sábado cuando aumente quizás el trabajo. Mañana se va a iniciar el montaje de las mesas de votación en las distintas demarcaciones. Y también, pues, se hará una revisión de los equipos de digitación, escaneo y transmisión de resultados. Es decir, los equipos electrónicos. Exacto. Que también mañana serán entregados a, pues, al partido, por decirlo así. Y empezarán a ser instalados en los precintos. Están ahora en las juntas municipales. Esos equipos que utilizará la Junta Central Electoral son aquellos equipos viejos y obsoletos que utilizaba Roberto Rosario y que dieron tantos problemas en aquel entonces. ¿Pero qué problema? Eso no servía. La Junta, la Junta... Eso había que votarlo prácticamente. Pero ya después de eso se hizo un proyecto. Se hizo, se hicieron varios procesos electorales. Se hizo uno chiquito ahí con... No, vale. La Junta ha dicho que son los, esos escáneres. Los mismos escáneres que compramos, sí. Pero con eso se hizo, se hizo un proceso... Sin embargo, tienen un software, sin embargo, tienen un software diferente, actualizado. Exacto. Las actualizaciones. Recordemos que después de eso se hizo un proceso electoral. Bueno, sí, el PLD lo usó. Sí, pero recuérdate, Samuel, no fueron los escáneres. Sí, pero el PLD fueron 300 mil y pico de gente. No fueron los escáneres que dio problemas con el algodín. ¿Quién dijo que el PLD te dio problemas con el algodín? Fue el voto electrónico, Samuel, no en los escáneres. Es verdad, es verdad. Pero averigua cuánto tiene el padrón del PLD, que no tiene 300 mil y pico de gente. Es una paga. ¡¿El PLD?! ¿El PLD de que 300 mil y pico de gente? Bueno, porque votaron 300 mil y pico de gente. No, usted dijo que fue. ¿Pero el PRM es para 400 de 3 millones? Sí. Imagínate tú. ¿Verdad, Karlyn? Que esa es la proyección que ellos tienen. Sí, además es que abultan esos padrones. Karlyn, ¿y dónde puede el PRMista saber dónde vota? O sea, como no van a estar habilitados todos los colegios electorales, ¿cómo puede verificarse dónde, para saber dónde le corresponde votar? Exacto. La Junta, en su página, y también el propio PRM, a través de su página web, los militantes pueden ingresar en la pestaña que le indica. Eso he observado desde ayer, que tiene, al parecer, la saturación tiene problemas. Puede ser que mucha gente esté dentro. Eso puede ser. Ocurre siempre. Pero... Oja que el ruso... Eso el PLD seguro saboteando. Sin embargo, también frente a los 300 electorales, en las distintas demarcaciones, observamos ayer eso en Santo Domingo Oeste, hay un cartelón que especifica las mesas y los colegios que abrupan esas mesas. Y hay que decir, Karlyn, recuérdate cuando estuvimos en la reunión, que no iban a ser tantos votantes por niveles, digo, por localidades, sino que iban a ser mil donde se fuera a votar a nivel nacional. Ahora, señores. Iban a ser 600 donde se fuera a votar a nivel local. ¿Lo recuerdas? Al PLD le conviene llevar más gente que la que llevó el PLD en su primaria presidencial, en el ensayo que se hizo? Ellos, ellos... No, porque aquello fue infiltrado. No le conviene. Ellos tienen una proyección de 400 mil. ¿Tú te imaginas que vaya menos gente que aquí a la del PLD? No creo. Ese fue el ensayo de la discoria. Ese fue el ensayo... Ese fue el principio del fin. No, pero ellos están hablando de la de Abel. Yo digo la de Abel. Ah, ya, yo pensaba en la anterior. La consulta, Samuel. Sí, la consulta. Ah, que hay que decir, Karlyn, que dijo Abel que está programado, para tu información, Juan Carlos, para el 22 de octubre su proclamación como candidato presidencial. No. Lo van a proclamar, sí, ningún proceso. ¿Cómo? ¿Ya se hizo? No, pero se dijeron que él era candidato. Oficial no. Que no se lo van a oficializar. Lo van a ratificar. Yo pensaba que iba a otro proceso. Bueno, pero eso ocurrió en la puerta del pueblo, que... Claro. Bueno, ahí puede pasar cualquier cosa. Ese. Ese partido de Lionel, no ese partido de Lionel, que no vengan tampoco de que a venir la Junta Central y los otros partidos a determinar qué Lionel va a hacer con su partido. Ese partido lo creó para él. Exacto. Y su hijo. No, no, no. Ay, no, ay, no. Mira. Qué mucho tan bueno. Sí, maravilloso. Sí, maravilloso. Refútenme. Es de él, claro. Ah, pues ya. Sí. Bueno, para él y la dirigencia del partido. Karlyn, ¿dónde le toca a usted votar? Que son dos millones. ¿En qué colegio? Sí, sí. Sí. ¿En qué colegio vota usted? A mí me corresponde cubrir las primarias desde la sede de la Jota. Sí, exactamente. La dirección del canal y no vamos a ejercer el derecho al sufragio, no nos corresponde en esta ocasión. Karlyn, tú mencionabas hace un rato de unos carteles. Yo vi uno frente al colegio Arroyo Hondo, pero tengo una pregunta que quede claro para la ciudadanía la ciudadanía desde mi desconocimiento, mencionaste que la Junta Central Electoral ha ampliado el perímetro para el paso por la avenida Luperón. ¿No está cerrada la avenida Luperón? ¿Estará cerrada la Luperón como en las elecciones presidenciales o no? Bueno, eso todavía habrá que precisarlo, pero hasta el momento no, no ha sido. Y la Junta oportunamente entiendo que lo comunicará, pero solamente son las calles circundantes. Ok, perfecto. Por decirlo así, pero la Luperón, ahora, sí hay taponamientos en el área porque la Junta tiene en la Luperón el centro de logística y ahí pues se está armando un cuellito de botella, como decimos, pero hasta el momento permanece el tránsito pues fluido. Mire, Karlyn, Karlyn, una pregunta. Te lo agradecemos. ¿Usted ya votó, no va a votar o le falta por votar? Observado. No, porque ya puede haber votado por el PLD o no tiene que votar porque es de la Fuerza del Pueblo o va a votar mañana. No, porque no pertene a ningún partido. Sí, muy bien. Y confidencial. ¡Excelente, Karlyn! Que es un derecho cívico y confidencial. El voto es secreto. Y a ella no le tocan esta primaria. Gracias, gracias, Karlyn. Ella no le tocan esta primaria. No, ella va a cubrir. Ok, nada más. Nada más. O sea, por eso que le preguntaba si ya votó, o sea, después le tocan otra primaria. No tiene que votar, no tiene que votar, ella va a ser pre-delegado. Oye a ella, ella le está diciendo algo. Como el Guzmán, vota en San Cristóbal o... No, es lo fraile, es lo fraile. Mire, usted no está aquí, está haciendo preguntas. Oye, 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 Karlyn, oye, Karlyn. Un abrazo grande para ti. Muchas gracias. Una de las mejores de aquí. Señores, Roberto Rosario se estaba quejando de que lo estaban espiando o que tenía el teléfono intervenido, que le estaban dando seguimiento. Roberto está como los urbanos, buscando sonidos. Mira, no, 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 miren, el padrón del PRM, les decía, yo tiene 3.086.316 electores. Hay un sacerdote de Santiago. ¿Hay quien es la fuerza del pueblo? Sí, tiene más. Hay un sacerdote de Santiago, está ahí, una monjita de... Pero usted puede decir eso, no lo es. Danilo Medina, el jefe de la policía, todo el mundo está ahí. Es que es entendible porque... No, no es entendible. Es entendible porque quién, cuál es el... Abultaron ese padrón. ¿Cuál es el partido del cambio? Ah. Y hasta Danilo quería un cambio. Cambio de partido. Entonces, les cuento que hay 1.502 recintos electorales. Sí. El recinto de la escuela, por ejemplo. Entonces, las mesas son las salas. Las que están adentro. Entonces, hay 5.149 mesas electorales y habrá 25.700 personas trabajando en esas mesas. El presidente, el secretario... Yo de esa película... Y entonces, habrá también 15.000 efectivos de seguridad cuidando todo el país. Que no son de la policía nacional. De esa película. Son de la policía y militares. De la policía electoral se llama. Exacto, de la policía electoral. De esa película de este domingo, lo único que me interesa a mí... ¿Tú sabes cómo va a terminar esa película? ¿Tú sabes cómo va a terminar esa película? Dilo tú. De esa película, a mí lo único que me interesa es ver. Me voy a sentar a comer palomitas. Santo Domingo Oeste. ¿Cómo va a terminar? Dos municipios. Santo Domingo Oeste. Este y Oeste. Y Oeste. ¿Cómo terminará la película? Mira, no sabe que yo... De Manuel Jiménez. Pusimos a Dángero. Pusimos a Dángero a cubrir todo el municipio de Santo Domingo Oeste para que reporte las peleas. ¿En la E o la O? Este. La E. Y entonces, Rafael Lara va a estar en el Santo Domingo Oeste. O este. O este. La O. Entonces, ahí él va a reportar a Andújar echándole peste a Francisco. A Francisco Peña. Sí, sí. Miren. Señores, cuando regresemos de la pausa... Oíganme esto. Oíganme esto. Y va a reportar cuando Dio pierda. Oíganme esto. Dio. El horario de votación es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Quién era Dios que no? Y entonces, si usted, Juan Carlos, tú estás en la fila a las 4 de la tarde, que no has votado, te van a permitir votar. Claro. Pero no puede llegar nadie más. Solamente los que estén. Nada más, Juan Carlos. Bueno, no puede llegar nadie más a la fila. Después de las 4. Después de las 4. Nada más yo y Nereida. Exacto. Entonces, el conteo va a empezar a ser efectivo. A las 6. A las 5. A las 5. A las 5, porque muchos municipios... Es, es, es... Y ya a las 6 habré poco. Hay comunidades que nada más tienen 600 votantes. Ajá, ajá. ¿Dónde está el comando de campaña de celebrar de Abinader? Y hay otra que tiene mil. La que más tienen son mil. Oh, tiene que estar en donde estaba Casamor en la 27. Por eso se habilitaron más de 5. ¿Y dónde está el de Guido? Esa es la casa nacional. Esa es la casa nacional. Él no puede, él no puede desde ahí. ¿Y dónde está el que él va a celebrar entonces? Guido me va a decir hoy. No, no, Abinader, Abinader. Cada uno celebrará en su lugar. No, ellos no tienen que celebrar en ningún lado, porque es un proceso. Es como el PLD, tienen que ir a la casa nacional a recibir los resultados. Pero el comando va a estar ahí en la casa nacional, el de Abinader, el de todito. No, aparentemente... Ellos deben tener su oficina. Recuerda una cosa, Samuel, que es la junta que organiza el proceso y que da las votaciones. Como una elección es normal, ¿eh? Entonces, en el partido pueden estar todos los precandidatos. Sí, pero más o menos como a las 7 de la noche ya sabremos que ganó Guido. Sí, puede ser. O Alburquerque. O Alburquerque ganó en Gonzalo, que hay dos votantes. Él y su esposa. Él vota en Gonzalo. Sí, en Gonzalo. Eso es en Monteplata. Sí, en Monteplata. Miren, luego de la pausa vamos a estar en contacto con el doctor Balcácer. No, tenemos que... Miren, vamos a escuchar, vamos a escuchar cómo terminó la encuesta de CDN ayer. Ay, sí. Cuando le preguntamos a la gente por quién votaría en Santo Domingo Este. Si por Manuel Jiménez, por Dio Astacio, Vertico Santana. ¿Cómo es el otro? O Adán Peguero. Adán Peguero. Ay, ese nombre me suena. Son hostados. Ese nombre de Adán Peguero me suena. Yo no lo había escuchado nunca. Yo no sé. No sé de qué hablan. Son hostados, vamos a escuchar. Me suena. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No, ese cáceres. Ah, ok. No, ese es el de Nuria. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos tirar la hora? Regresemos de la pausa. Pero que no hay pausa ahora. Sí. Ah, pero no hay problema. Ustedes son los dueños.